Michael Ladrup, Morten Olsen en la proyección incorporándose al ataque, la marca de Saralegui desaparecido aquí la tiene este jugador, Arnesen, la marca de Diogo Arnesen, busca el desborde, Arnesen en el cruce resolviendo José Batista, insiste el conjunto danés Soren Lerby, Busch por el centro derecho en corto para Lerby, Lerby busca a quien pasar encuentra Ladrup sumamente hábil Michael Ladrup, Diogo Ladrup, Ladrup, Ladrup ¡Gol! ¡Dinamarca, gol! ¡Dinamarca, gol! ¡Dinamarca, sensacional, once, ganes! ¡Dinamarca, tres, Uruguay, uno! Yo creo que no hay adjetivos calificativos para esta jugada con la naturalidad de los grandes jugadores esto es para guardarlo en la retina un gol